es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano romanos 14 21 que nos enseña lo que aconsejó pablo en romanos 14 19 a 21 otra manera de edificar a nuestros hermanos es fomentando la paz en la congregación no permitimos que las diferencias de opinión nos dividan ni insistimos en nuestros derechos cuando no se viola un principio bíblico veamos algo que pasó en la congregación de roma donde había cristianos judíos y de otras naciones como la ley de moisés se había anulado ya no estaba prohibido comer ciertos alimentos algunos cristianos judíos se sentían cómodos comiendo todo tipo de alimentos pero para otros cristianos judíos eso era algo impensable y este asunto dividió la congregación pablo destacó la importancia de mantener la paz y les dijo es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano romanos 14 19 a 21 dice así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros deja de demoler la obra de dios sólo a causa de la comida es verdad que todas las cosas son puras pero es perjudicial que alguien coma si eso hace tropezar es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano con sus palabras ayudó a sus hermanos a ver que estos conflictos podían hacerles mucho daño a ellos personalmente y a la congregación el mismo estuvo dispuesto a cambiar su forma de actuar para no hacer tropezar a otros igual que pablo nosotros podemos edificar a los demás y mantener la paz si no peleamos por cuestiones de gusto personal pero no 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 Gracias por ver el video